Hemos llegado a nuestro quinto año consecutivo para realizar una nueva semana de desarrollo territorial en donde volvemos a poner en la agenda pública este tema tan relevante que nos apasiona debemos sonreír debemos comprometernos cada día pero sobre todo debemos tomar acciones reales para activar en nuestro corazón el deseo de ser y hacer que el desarrollo territorial tenga un cuerpo vivo que actúe y escuche lo que necesitan nuestros territorios no hay territorio sin futuro lo que tenemos un territorio sin proyecto y es por lo tanto responsabilidad de todas y todos trabajar juntos para ir creando esas oportunidades y esos proyectos de desarrollo de nuestros territorios bienvenidos y bienvenidas a la quinta semana del desarrollo territorial cuando piensen en el desarrollo territorial piensen en estos componentes agua aire puro contaminación deforestación de la nuestros suelos estos son los retos los desafíos que se nos están poniendo en este momento en el que obligados por la pandemia del COVID-19 nos hemos puesto en pausa en muchos grandes proyectos yo creo que es un buen momento aprovechar esta semana desarrollo territorial en el salvador para que desde nuestra dimensión particular nos proyectemos en esa dimensión nacional en esa dimensión regional y en esa dimensión planetaria una sociedad justa o sea inclusiva socialmente sostenible ambientalmente será muy distinta de la actual de manera que quítense de la cabeza lo que andamos escuchando de que vamos a recuperar la normalidad anterior los cambios deben de ser muy sustentivos porque hay que preservar la biodiversidad y evitar el deterioro de la biosfera de manera que el objetivo no puede ser una vacuna para seguir haciendo lo mismo yo creo que el desarrollo territorial no puede seguir avanzando si no construye una perspectiva territorial del tema de género me parece que es un tema o un temazo y en américa latina más aún porque los movimientos feministas en américa son muy fuertes y reclaman que en el modelo de desarrollo y reclaman que nuestro trabajo en los trabajos territoriales y componemos la perspectiva de género la pandemia así como trajo virtualidad puso sobre la mesa hizo muy muy visible que hay hechos que no sabemos que van a suceder que no tenemos certeza se acabó el mundo de la ciento por ciento certeza el cob y 19 ha puesto al descubierto desigualdades y vulnerabilidades que nos afectan individualmente y colectivamente y que nos han presentado un panorama muy preocupante porque porque no son situaciones nuevas las que se generaron con la pandemia sino situaciones que históricamente se han venido fraguando y que ahora vienen a manifestarse de forma cruel no algunas personas incluso en eeuu especialmente en la administración trump celebran el hecho que kobe 19 logró venir a finalizar lo que era una meta muy preciada de muchos asesores importantes de la administración trump es decir detener efectivamente los flujos esto no quiere decir que las condiciones que han dado origen a la movilidad de personas desde centroamérica en busca de mejores oportunidades económicas sociales políticas muchas veces proteger su vida eso no ha desaparecido no debemos esperar mucho de una administración de bain podemos ver buenas intenciones pero poca acciones por su parte en las elecciones recién 73 millones de personas votaron por trump de cantidad de gente mucho de ellos están en contra de políticas migratorios entonces va a ser difícil si tuviésemos el cuidado de atender a las personas en condición de desplazamiento interno antes de que se vean obligadas a tomar la decisión de emigrar forzadamente pudiéramos cambiar la vida o ayudar al cambio de vida de estas personas que en su mayoría huyen por violencia en sus territorios antes de la pandemia el mundo se encontraba encaminado al incumplimiento de el objetivo de desarrollo sostenible número 2 hambre cero déjenme ponerlo en una frase recuperación con transformación si la agenda del desarrollo territorial hoy es parecida o igual a la agenda del desarrollo territorial en el año 2019 estamos haciendo algo mal pero tenemos que empezar a poner más atención porque ahí hay oportunidades de recuperación en los servicios ambientales ligados a la agricultura y en las oportunidades ambientales ligadas a la agricultura hemos visto en la región que en términos generales el sistema agroalimentario se ha mostrado más resiliente que otros sectores tanto en el lado de producción como de comercialización garantizando por el momento la disponibilidad de alimentos estamos hablando de estos escenarios de recuperación pero estamos todavía inmersos en esta crisis por lo tanto hay que tener un balance entre iniciativas y estrategias que estén orientadas a superar los impactos inmediatos pero a la vez ir pensando en cómo atender estas brechas de desigualdad preexistentes la suspensión del transporte público y las irregularidades que se dieron en el funcionamiento vino a afectar a las comunidades rurales y a las zonas urbanas por qué razón por no salir en el momento preciso a la compra de los alimentos el fenómeno era tan complejo que algunos productores perdieron su producción agrícola por la simple y una razón que no podían llevar este producto a otro mercado porque no estaban cerradas las carreteras hemos tenido que concentrar nuestros esfuerzos en atender la pandemia y eso ha venido a implicar que nosotros hagamos gastos extraordinarios que no estaban comprendidos dentro de nuestro presupuesto tenemos un golpe en la cadena productiva de valor del país en los departamentos de más desarrollo pero también un golpe muy severo en los departamentos donde el turismo tiene una fuerte actividad y esto también deterioró los ingresos de los territorios es que hay un problema de desigualdad que sigue siendo creciente por el efecto del polio desde este espacio de reserva de biófera pues tenemos esa vinculación con unesco tenemos la vinculación con las diferentes instituciones que se encuentran dentro de nuestro territorio entonces a través de esa estrategia este diálogo crear propuestas podemos hacer esas ideas de las necesidades que tenemos como juventudes en un territorio entonces ese diálogo es importante para platicarlo entre todos los actores cuál va a ser la política en una reactivación del rol de la mujer la empleabilidad juvenil en cómo va cómo se va a reactivar las actividades económicas agrícolas etcétera entonces esa estrategia se tiene que generar y requiere de diálogo requiere de una conversación veamos el 2001 tuvimos los terremotos recordarán que en ese momento como consecuencia de los gastos de reconstrucción hubo una gran preocupación porque estaba aumentando la deuda porque la deuda había pasado de cerca de 40 por ciento cerca de 50 y algo por ciento entonces nada más para que comparemos como eso se queda bastante corto a la parte del incremento en la deuda que estamos observando este año me gusta esta definición porque es un pacto fiscal requiere que el país piense cuáles son las prioridades de nuestra nación si nosotros comprendemos asimilamos de que el estado tiene un papel importante en el desarrollo de un país entonces en este caso la extensión de este estado en el territorio no es nada más ni nada menos que las municipalidades no las comunas por tanto así como nosotros requerimos de que tengamos unas finanzas públicas sanas por parte del gobierno central para promover el desarrollo del país también nosotros debemos de considerar debemos de creer y promover de que también las finanzas municipales deben de estar sanas sólidas para promover el bienestar en cada uno de los territorios del icefi nosotros creemos que tenemos que transitar de un modelo económico en el cual se concentra el capital en pocas manos a un modelo en el que se concentra el conocimiento en muchos manos y esto qué significa priorizar las inversiones en educación salud nutrición protección social eliminación de la pobreza extrema pero también el desarrollo de nuevas capacidades tecnológicas necesitamos en realidad ser capaces de darle respuesta a esas preguntas de cuál es el país que queremos cuánto cuesta y cómo lo vamos a financiar no sólo está en juego el salir de esta crisis si no está en juego en realidad que el país pueda potenciar su desarrollo nacional pero también su desarrollo territorial la columna vertebral del proceso de desarrollo territorial lo determina los niveles de articulación y coordinación que existen en los diferentes espacios de decisión y esto incluye una participación activa del ciudadano y la ciudadana es determinante imperante que los poderes de estado establezcan un diálogo franco y transparente a favor de la población salvadoreña lo felicitarles porque por su tenacidad porque cada año están prestos a organizarlo porque creen en el desarrollo territorial también quiero felicitarles porque a pesar de los embates que hemos tenido que enfrentar este año no se ha parado el buen intento de seguir adelante yo lo felicito les mando un abrazo y les insto a seguir adelante y a seguir esforzándonos por ese sueño que tenemos de ver un el salvador diferente que nos vemos en el próximo video